Yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, yo he visto muy buenos vendedores, ok? Bueno, buenos vendedores, excelentes vendedores, he visto vendedores que están por encima del resto, ok? Vendedores que están en un tier 1, tier 2 y vendedores que están en un tier 5, tier 6, tier 7, ok? Que no sirven para las ventas por ahí, eso lo tienes que decir y es muy difícil Pero vamos a focalizarnos en los que se acusan de ser buenos vendedores, ok? Generalmente sucede mucho en el mercado de automóviles, por ejemplo, en el mercado de real estate ¿En qué otro mercado sucede mucho? Sucede mucho en el mercado de los colchones, sucede mucho en el mercado de modelería, sucede mucho en el mercado de los seguros, ok? Siempre vamos a ver que un grupo de vendedores se destaca por encima del resto de los vendedores Ahora bien, ¿qué cosa es lo que está pasando? Nos empezamos a sorprender porque los números, los números son una bofetada Yo se los digo porque yo soy gerente de ventas de una gran compañía americana, ok? Entonces entiendo de estas cosas y entiendo cómo se mueven los grupos de ventas Y cómo van floreciendo esas personalidades empechugadas, empabonadas Cuando de repente aparece uno o dos o tres vendedores que empiezan a superar al resto, ok? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Si bien es cierto, existen vendedores que venden mucho más que otros vendedores En pocas palabras, vendedores que son mejores que otros vendedores No le crean mucho al vendedor que se acusa a ser muy superior al resto Cuando eso sucede, cuando aparece un vendedor que es muy superior, muy superior al resto Es que algo está sucediendo y lo que está sucediendo es que le están dando de comer Le están dando de comer Alguien dentro de la compañía le está dando de comer Un sales manager, un general sales manager, el CEO de la compañía O el mismo dueño de la compañía, ok? No le crean a ese super vendedor Porque eso no existe Yo he visto gente que tiene un verdadero talento para las ventas Pero no existe eso de el mejor vendedor del mundo Todo eso, loco, eso no existe Porque yo lo he vivido, lo he visto He visto cuáles son las capacidades de un buen vendedor Y no son esas No son comerse al resto, ok? No es eso, no es eso Puede ser que un vendedor tenga esa gran capacidad para crear todo un funnel Para tocar puertas, para hacer unas llamadas telefónicas espectaculares Para hacer un face to face con un cierre de ventas espectacular Yo no puedo entender, ok? O que tenga una capacidad de PR monstruosa Eso es muy importante, ok? Muy importante Pero no he visto, no he visto uno que se destaque por encima de los demás Por una razón en particular Generalmente aparecen dos o tres buenos vendedores dentro de un grupo de ventas Pero cuando aparece uno Uno solo Es porque la compañía le está dando de comer desde alguna fuente de la compañía Ok? No existe eso del super, 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 super vendedor No existe No existe Ok? Siempre alguien le está dando de comer Yo he estado en mafias horribles Mafias cubanas Mafias árabes Mafias rusas en el mercado de automóviles Yo he tenido que enfrentar a todos A todos A todos Y si puedo decir algo He visto una gran cualidad para las ventas en el vendedor dominicano Miren Miren Es un vendedor muy especial Un tipo muy hábil para las ventas Ok? Lo he visto habilidoso Muy habilidoso Pero no he encontrado gente que realmente tenga un super talento para las ventas Cuando eso acontece Alguien le está dando de comer, señores Alguien le está dando de comer Alguna mafia aparece por ahí Ok? Alguna mafia aparece por ahí No existe eso de Pedrito es un gran vendedor Julián es el super vendedor, el número uno O Esteban es el super vendedor de tal, tal y tal, cual compañía O Mónica es la super vendedora Alguien le está dando de comer Loco Despierten Yo soy Miguel Para Miguel Oscar Siempre continuando con este ciclo de proceso de ventas Achar regreso de South Beach Provena Adiós Chao